El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, considera que el pueblo, el problema penitenciario, no se resuelve creando más burocracia. Él considera que cuando las cárceles se conviertan en verdaderos centros de reeducación para la vida. Señaló que la población privada de libertad debe ser incorporada a programas de educación y capacitación. En las cárceles se pueden fabricar las camisas, los pantalones, los zapatitos, los uniformes escolares. Agarre ese ejemplo, en las cárceles, presidente, las sábanas, las cobijas que le piden a los enfermos en la Maternidad Concepción Palacios, en el Hospital de Cumaná, en el Hospital de Barcelona, en el Hospital de Coro, en el Hospital de Maturín, en las medicaturas que hay en las zonas rurales. Esas sábanas se pueden fabricar en las cárceles. Estas declaraciones las ofreció en el sector Vuelta de la Culebra del barrio Brisas del Paraíso, en la cota 905, donde entregó 63 tanques de agua de mil litros para beneficiar a varias familias de esa zona populosa de Caracas.